Bueno, bienvenida, bienvenido, bienvenides a este seminario que la verdad que llevamos meses trabajando en él con muchísima ilusión y con muchas ganas y parece que por lo pronto hemos cumplido una de las cosas que nos proponíamos, que era juntar a gente que son agentes claves, que están trabajando en el terreno, que están pensando, acompañando, partiendo de la cabeza, los codos, las palmas, por eso eran los movimientos de calidad y que necesitábamos encontrarnos, reconocernos y empezar a construir y tender puentes archipelagicos, por favor, ¿no? Que esto del presente territorial nos complica mucho la vida y pensábamos que era un buen momento para que no solo fueran charlas y conferencias, sino que tuviéramos también los espacios de que si el hotel, que si venir en el taxi, que si nos vamos luego a tomar un cárcel, es decir que todo eso sabemos que ayuda a tener esas reales, ¿no? Vamos a empezar con la presentación institucional, comenzar a Víctor Ramírez, que es el director general de la Universidad de중에지만 de Canarias, Maricardos Martín Marichal, que es la directora de la Biblioteca Universitaria, y auxiliadora González Bueno, que es la vice decana de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Comunicación. Gracias a mí, buenos días a todas, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, cuando a mí me presentó este proyecto magnífico me tiré de cabeza, me parecía absolutamente imprescindible, necesario, y más en la época en la que nos encontramos, sentarnos a reflexionar con sosiego, con tranquilidad, lejos del griterío espantoso que a veces estamos en redes en medio y que por desgracia se está presentando. Creo que tenemos que seguir en la lucha, y esta es parte de la lucha también, una lucha reflexiva, una lucha de encuentro, una lucha amigable, pero seguir en este camino que nos ha llevado muy lejos, pero que todavía nos queda mucho tiempo, esto es porque no sé, no me entiendo más, porque me parece que la importancia es que hablen ustedes, que hablen las ponentes y que sobre todo aprovechen y disfruten estos dos días que seguro que van a ser magníficos. Bienvenida. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.